Vengan todos, muy buenos días. En esta mañana de lunes, Tránsito de Vía Nueva les informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular. En primer lugar, le queremos informar sobre un accidente de tránsito en la cuarta calle y segunda avenida de la zona 1, donde los bomberos voluntarios trasladaron a un motorista, el cual colisionó con un vehículo particular. Le queremos dar a conocer en estos momentos de que continúan los desvíos de tránsito en los alrededores del kilómetro 17.5, lo que está generando dos acumulamientos de tránsito con dirección a la ciudad de Guatemala. El primero del kilómetro 22 al kilómetro 18, donde todo el tránsito ingresa al área céntrica y nos está generando movilidad lenta en los alrededores de la salida del bulevar Los Reformadores por la colonia Venecia, como también en la tercera avenida, buscando el sector de la calzada Concepción. El segundo acumulamiento de tránsito inicia en el kilómetro 14 hasta ingresar a la ciudad de Guatemala, donde por el momento no tenemos obstáculos sobre la cuesta de Villalobos. La conexión de Búcaro a Senma presenta alta carga vehicular en la ruta alterna que muchos vecinos están utilizando, lo que genera movilidad lenta desde el Puente de la Prosperidad hasta incorporarse por el bulevar de Senma al sector de la Guilar Batres. Estamos trabajando los carriles reversibles para apoyar a todos los vecinos. Ciudad Real no es la excepción. Alta carga vehicular desde el bulevar El Frutal, donde estamos unificando los carriles reversibles. El tránsito se incorpora sin novedades a la avenida Petapa. Estamos trabajando también el reversible que lo lleva hasta el sector del Irtra. Es muy importante de que usted tome a consideración conducirse con mucha paciencia, ya que la carga vehicular es bastante en las diferentes vías alternas de nuestro municipio. Bárcenas y San José, alta carga vehicular. Recordemos que es la ruta alterna con dirección hacia la costa sur. En estos momentos, nuestro equipo de trabajo se encuentra en los puntos estratégicos para que la viabilidad no se detenga hasta la ruta departamental 16, que lo conecta al kilómetro 21 de la ruta del Pacífico. Le recomendamos a los motoristas en especial conducirse con precaución, respetar las señales de tránsito. Seguiremos sancionando a los motoristas que circulan contra la vía o sobre las banquetas en los diferentes puntos de nuestro municipio. Recuerde que el tránsito de Vía Nueva somos gente del trabajo. Desde ya le deseamos un excelente inicio de semana.